El día que me vi el muerto, que no me llore la gente Que me resen en el tecno, pisa de cuerpo presente Con la música de banda, despidándome mis dolientes Es el amacho, que me baile mi caballo hasta llegar al panteón Que melodista entre negro, me cante esta canción Que yo la estaré escuchando, adentro de mi cajón En una cruz excelente, encontraré mi memoria Que dar mi nombre completo, edad y fecha mortuaria Que rezan un Padre nuestro, para llegar a la gloria Más de catorce mujeres, llorando van a quedar Mis amigos que me escriban, por mí van a preguntar Mi caballo y las motillas, también me van a extrañar El día de vino el año, por mí vengan a rezar El día de vino el año, por mí vengan a rezar En silla de mi caballo, y vuelvanme a bailar Con cien botellas de vino, por mí vengan a rezar En una cruz excelente, encontrarán mi memoria Verán mi nombre completo, edad y fecha mortuaria Te rezan un Padre nuestro, para llegar a la gloria